CONTINGENCIA Son proposiciones compuestas que no son ni tautología, o sea que todos sean verdaderas, ni contradicciones, o sea que todos sean falsas Es decir, son proposiciones que en algunos casos es verdadera y en otros es falso, combina verdadero y falso Si combina verdadero y falso en su columna principal se dice que es CONTINGENCIA Veamos un ejemplo acá, vamos a analizar el siguiente ejemplo Lo llevamos a una tablita, hacemos nuestra tabla, nuestra tabulación Vamos a ubicar aquí, vamos a ubicar acá a P y a Q Y por acá ubico a P, implicación Q, implicación P Bueno, aquí siempre es verdadero, falso, verdadero, falso Acá, dos verdaderos y dos falsos Luego, decimos lo siguiente La implicación, la implicación va a ser falso cuando es verdadero o falso, es falso, según la regla Entonces va a ser falso cuando es verdadero, falso En el resto de casos, ¿qué cosa es? Es verdadero Copiamos P, copiamos P porque acá está solito el P Todo el P es verdadero, verdadero, falso, falso Ahora, la implicación, la implicación me dice que va a ser falso cuando es verdadero o falso A ver, veamos Notemos que aquí hay verdadero o falso Acá debe ir, acá debe ir cosa verdadero o falso es falso Verdadero o falso, falso En los otros casos, es verdadero Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que aquí se intercalan falsos y verdaderos Cuando están ahí mezclados los falsos y verdaderos Se dice que es una contingencia Entonces, esta proposición es una contingencia Contingencia